La anexión de Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporizh aún está pendiente de la firma final del presidente ruso Vladimir Putin. Esta acción sigue a lo que se ha denominado referéndums falsos y ha sido categóricamente rechazado por Kiev y sus aliados occidentales. A pesar de esto, el ejército ucraniano ha logrado avances en la recuperación de partes de Donetsk y Gerson. La apropiación de tierras por parte de Moscú también ha llevado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a firmar un decreto negándose a cualquier convención con su homólogo ruso. Mientras tanto, se han informado ataques con misiles en Yakov y Krematorsk, donde las autoridades ucranianas dicen que una persona ha muerto.